hola amigos esta es la evacuación del avión mexicano está viendo últimamente amigos muchos incidentes con los con los aviones apenas bueno seguimos viendo ahí perdón nos alcanzan muy bien por mi pantalla pero alcanzamos a ver ahí que están saliendo por los toboganes algunas gentes este bueno está ahí están uno por uno bajándolos y bueno amigos se suma al incidente del robo del avión y estrellado en estados unidos y hace poco levanté también lo de un avionazo el de durango que por cierto demandaron hay diez demandas en estados unidos por el accidente amigos y bueno hay que hay que checarlo amigos ya es demasiado voy a seguir hablando del tema amigos este suscríbete